Música Soy Hugo Aymar, matemático, digamos, de profesión. Soy el director del IMAL, el Instituto de Matemática Aplicada al Litoral. Bueno, soy Luis Ángel Caffarelli. Soy un postdocta a la Universidad de Minnesota y fui por un año y me quedé toda la vida. Y hago matemática. Música Querido Luis, tengo que decir de entrada que gracias por estar aquí. Por estar acá y por aceptar que con todos los premios que tuvo Luis en su carrera, venir a Santa Fe, de alguna manera a un lugar que él contribuyó y sigue contribuyendo enormemente a que crezca y que esté vivo, activo y con gente buena. Es realmente para agradecerle enormemente. Me toca preguntarte cosas. Yo, por ejemplo, recién cuando hacías tu propia presentación, me parece que apareció una cosa que está en toda tu carrera. Yo puse más bien el énfasis en el hecho cultural, en decir, el analfabetismo alfabeta de las letras es hasta socialmente mal visto. Sin embargo, vos hiciste el hincapié de poder leer un horario de trenes y esas cosas. Y creo que la idea de la matemática como una herramienta que moldea o modela el mundo, alguna cosa llamada el mundo físico, donde eso es tan amplio, pero físico en el sentido más general posible, lo que está fuera del mundo de las ideas, lo tuviste como siempre probablemente. Son intuiciones que creo que están visibles en lo que hacés. Había una frase de Einstein que decía, lo verdaderamente incomprensible de este mundo es que se lo pueda comprender. Algo así era, como una especie de paradoja con eso. ¿Cómo ves vos la relación de la matemática describiendo al mundo, al otro, al mundo que no es de las ideas? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay siempre una discusión, hay siempre una discusión si uno inventa o descubre las matemáticas. Y yo soy del que piensa que uno descubre las matemáticas. Depende qué matemáticas se haga. Si es matemática muy abstracta, estás inventando estructuras por el placer. Hay mucha gente que dice, bueno, la matemática es como la música, la matemática. Y hay muchas áreas de matemáticas en las cuales, de alguna manera, el objetivo es crear cosas. En lo que nosotros hacemos es como que uno descubre, uno descubre que, digamos, uno puede describir un fluido con algún sistema de ecuaciones. Descubre que describir un fenómeno requiere, digamos, un continuo de modelos, del modelo que es muy sencillo pero que da una visión muy limitada y que si quiere encontrar una definición cada vez más precisa porque lo necesita, porque quiere hacer avanzar una cuestión tecnológica, tiene que ir descubriendo a cada paso, ¿no es cierto?, qué parte del modelo es más importante, cómo interactúan las distintas variables. O sea, de alguna manera, para mí la matemática es descubrimiento, ¿no? Y me dices lo que a mí me encanta mucho, lo que me apasiona. Esa cuestión de la... me parece que una cosa en la que vos hiciste mucho avanzar, tu matemática hizo avanzar a la humanidad en entender, es la no linealidad del mundo, ¿no es cierto? En que pasar de lo lineal... yo tengo por lo menos tres antinomias en la dialéctica que me parece que están en lo que yo vi, al menos, de tus cosas. Pero digo, por ejemplo, esa. Lineal, no lineal, pero nunca abandonaste el análisis lineal que hay abajo de los problemas. Eso parecería como ir de lo simple a lo complejo. La otra que veo es que estás trabajando más últimamente en local, no local, y algunas cosas que siempre nos enseñaste es las diferencias entre enfoques hamiltonianos y lagrangianos, de la mecánica y de las miradas. Eso tiene un poco que ver con esto de que uno sabe que busca... Digo, que uno cree que busca verdades que están en un mundo, que está fuera de uno, y que entonces le da con todas las herramientas que puede, ¿es más o menos así? Yo creo que sí, que exactamente. Que uno, digamos, de hecho, aunque lo que hacemos es matemática, de alguna manera cuando te cuentan qué es lo que te presentan, un conjunto de ecuaciones, no sabes para dónde salir. Pero cuando te cuentan, no, pasa que estoy tratando de modelar un cuerpo elástico, viscoelástico, y entonces ahí te empiezas a compenetrar con qué quiere decir cada pedazo de tu sistema de ecuaciones, qué quiere decir cada coeficiente, ¿no es cierto? Entonces ahí ya es cuando podés tratar de encontrar la forma de ver cómo se refleja. En la matemática moderna consiste, o sea, la ciencia moderna tiene tres patas, que una es el experimento, el otro es el modelado y simulación, y el tercero es el análisis y corrección, y volver al triángulo, ¿no es cierto?, y hacerlo cada vez más tight, más preciso, más concreto. Entonces, en esa parte del triángulo, cuando te cuentan, ¿no es cierto?, por qué escribieron este modelo matemático, empezás a pensar, ah, bueno, pero entonces tiene que pasar esto, tiene que pasar que la solución a tal cosa, y después cuando te cuentan que hicieron el análisis numérico y hay algo que no cuadra, entonces empezás de nuevo a pensar, bueno, no, pero entonces lo que estás mirando acá lo tengo que hacer más preciso, tengo que describirlo de otra manera. O sea, creo que mucho de lo que hacemos, aunque es matemática, de alguna manera matemática pura, existe esa interacción. De hecho, yo charlo mucho con la gente del Instituto de Matemática e Ingeniería que tenemos en Texas, y es realmente muy interesante, ¿no?, porque ellos te presentan una visión del problema y vos la tratás de traducir, y después entonces le contás lo que vos ves, y ellos asientan, objetan, y te van guiando, ¿no? Es que es cada vez más cierto que la matemática, a pesar de que progresa en sus fronteras teóricas y todos los días muestra cosas notables, se está convirtiendo más en una ciencia experimental. O sea, ¿hay intuiciones que se ganan por el laboratorio de cálculo numérico? Pero claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, nosotros hay cosas que hemos, yo te hice, por ejemplo, hicimos unos trabajos con Melet de problemas de propagación de llamas, y de la homogenización, el límite, y cuál tenía que ser el límite, y lo discutimos porque Melet hizo unas simulaciones numéricas y se dio cuenta que pasaba esto. Y me dijo, mirá, yo lo empecé a hacer y me sale que las ondas se propagan a la velocidad mínima. Entonces nos sentábamos y tratamos de explicarlo y probamos un teorema, efectivamente. Es como que el mundo está dentro de la ecuación diferencial. El problema se quedó encerrado. En general los planteos de las ecuaciones diferenciales están bien. Vienen de la ciencia y las formulaciones que hacen los de las ciencias fácticas lo resumen en esa ecuación todo. Pero si vos tenés que decir, por ejemplo, la solución es suave, ahí estamos en problemas. Además eso ya no lo entiende nadie, que no se haya metido muy adentro a ver cosas muy intensas. Bueno, uno dice, ya está diciendo lo que la ecuación describe. Claro, exactamente. Pero que por ahí no concuerda exactamente con la realidad. Y es ese juego de ir y venir, ¿no es cierto?, con la realidad que lo hace interesante. La otra cosa que lo hace a la matemática hoy en día extremadamente interesante es que un poco la matemática se liberó de la ciencia física, ¿no es cierto? Se solía decir que la matemática era la reina de la ciencia, que implicaba que había un rey, ¿no? No quiero ser machista, pero de alguna manera implicaba que había un rey, ¿no es cierto?, que era la física. Pero actualmente matemática se usa para modelos financieros, se usa para reproducción de imágenes, se usa para criminología, para modelos de criminología. O sea, se usa en cosas que ya no son más estas. Como que la física era así y vos la describías con la matemática y ahí se acababa el problema. Si uno hace modelos matemáticos para matemática financiera, son siempre nuevos porque cuando todos usan un modelo, vos tenés que diseñar, ¿no es cierto?, cuando todos usan un método, vos tenés que diseñar el método que es mejor y los derrotas. O sea, que de alguna manera hay ahora una matemática mucho más vibrante, ¿no?, que cuando se limitaba a describir con ecuaciones el mundo físico más competitivo. Sí, sí, sí. Sí, sí, todos hacen black shows, bueno, entonces hay que hacer otra cosa, ¿no es cierto? Las disciplinas asociadas a lo que se llama ecuaciones en derivadas parciales, pongámoslo así por decir algo, en las que me parece que obviamente el análisis matemático, uno podría decir hasta que es una parte del análisis matemático, es un poco falso, pero creo que vos siempre tuviste intuiciones, siempre trabajaste con modos geométricos. Pensar la convexidad, pensar en cosas geométricas que, yo me animo a decir, los otros no veían, no tenés que decirlo vos, pero digo, ¿qué crees de la relación entre las disciplinas adentro de la matemática? Por ejemplo, eso y la probabilidad. A mí me llama la atención, uno cree, el esquema clásico que define el determinismo es que si uno tiene, dadas bien las condiciones, tiene unicidad, cuando estudia un problema de ecuaciones diferenciales, eso es lo que ve, detrás está el movimiento bromiano o los procesos de Levy o cosas probabilísticas. ¿Cuál es la relación entre la geometría, la probabilidad, tu área? Bueno, no, lo que pasa es que, o sea, si hubo una probabilidad y el análisis, lo que nosotros hacemos, estoy trabajando mucho en esas cosas, está altamente conectado. Lo que pasa es que, de una situación incierta, que son la mayoría de las situaciones, uno quiere sacar un número, quiere poder decir algo, ¿no? Y el algo es cuán incierto es el proceso, ¿no es cierto? El algo es qué es el resultado que vas a esperar un 80% de las veces. Y todo eso, para hacer todo eso, como sabés, se combina la probabilidad y lo analítico, ¿no es cierto? Al contrario, o sea, en este momento de la matemática, una vez me dijo Segovia, que era un profesor que yo realmente, un profesor mío, que yo lo estimaba mucho, estábamos discutiendo un problema y yo le dije, bueno, por ahí habría que hacerlo así, porque yo me fijé en tal paper y lo hacían de esa manera. Y yo me marco, uno lo reserve como puede. Y creo que fue una de las grandes... Enseñanzas, claro. Es cierto, es verdad. Está claro que nos gustaría que la matemática sea algo que ocupe el mismo lugar que ocupa, qué sé yo, la lengua, el lenguaje en la sociedad. Por decirlo de alguna manera, la divulgación... Nosotros estamos bastante lejos en lo que hacemos de la divulgación, pero entendemos que hay que hacerla hasta donde sea posible para que la matemática forme parte de la cultura humana. En algunos lugares, cuando se discute analfabetismo, se considera que una persona que no puede entender un horario de trenes es analfabeto. Y realmente es analfabeto porque eso es tan importante como poder leer cualquier otra cosa. O sea, la matemática es muy cotidiana para nosotros. Poder estimar cuando te dicen un precio si es alto o es bajo, o poder darle un remedio el chico sin equivocarse. O sea, que desde ese nivel muy bajo al nivel de que la matemática está en muchos de los adelantos importantes que nosotros usamos cotidianamente, hacen que sea... Es algo que la gente tiene que comprender. ¿Cómo se ve desde tu lugar el desarrollo de la matemática en el mundo? ¿Para dónde van las cosas? ¿Los problemas del milenio siguen siendo lo que las escuelas más fuertes de matemática del mundo son los que están atacando? ¿Aparecen nuevos? ¿Qué es lo que...? No, bueno, yo... Si puedo ser un poco crítico. Sí, eso es eso. Por ejemplo. Pienso que... Como que los promedios de establecer que esos eran los problemas del milenio era como decir los matemáticos se preocupan de cosas viejas. ¿No es cierto? Y creo que son muy importantes, son muy lindos, todo lo que quieras, pero que en vez de hacer eso tendrían que haber puesto un premio para las cosas quizás no tan importantes, ¿no es cierto? Pero decir, bueno, lo que tiene que haber es un premio para los desarrollos inesperados y muy originales que puede hacer la gente joven, ¿no es cierto? cada cinco años elegir los cinco desarrollos más interesantes, ¿no? Y que no tenga nada que ver un poco porque la filmera también está muy dedicada que haya hecho algo que todo el mundo trató de resolver y no pudo, ¿no? Y los problemas del milenio también, son los problemas que mucha gente trató de resolver, está bárbaro, me parece muy bien, pero me parece que también sería muy importante enfocar y hacer un reward, premiar cuando la gente joven desarrolla una idea completamente nueva, algo totalmente inesperado, ¿no? y me parece que es tanto más importante, sobre todo ahora que la matemática está evolucionando. Por decirlo de alguna manera, nuestra comunidad también tiene una parte muy conservadora y echaban de menos que no hubiera un David Gilbert o alguien que decía, pero esas cosas eran de otra época, o sea, los problemas del siglo XX fueron los que de alguna manera definió Gilbert en su programa. Al principio de todo. Claro, pero eso no tiene, lo que decía es que el método de ver cómo se avanza no tiene por qué repetirse siempre que al principio de cada siglo o de cada milenio la moralidad. Y Gilbert puso muchos problemas libres todavía. La matemática avanzó, ¿viste? Como vos decís, en probabilidad en áreas que Gilbert ni siquiera pensaba que iban a existir. Algunas preguntas así, tipos más concretas de implementación de las cosas. ¿Qué hay que enseñarle a alguien que uno quiera que devenga en matemático? Sale del secundario, supongamos un secundario bueno, que no es fácil, ya es una condición inicial difícil de satisfacer, pero supongamos que sí. ¿Qué hay que enseñarle para que alguien se convierta en matemático en las carreras, en el posgrado? ¿Qué es ser matemático hoy? Mirá, tenemos mucho esa discusión, yo estuve en este comité de matemática en el 2025 que hizo la National Academy y tuvimos muchos de esa discusión de cuál es el futuro de la matemática y yo pienso que no hay que formar matemáticos, lo que hay que hacer es rehacer la enseñanza de la matemática en la universidad especialmente y en la escuela secundaria hacer algo mucho más conceptual ¿no es cierto? nosotros los matemáticos somos muy cómodos y decimos bueno, vamos, probamos los teoremas ¿viste? les enseñamos las demostraciones el que la entiende la entiende el que no, no, está bien, cumplimos con nuestro deber ¿no? pero que realmente hay que enseñar un poco lo conceptual nosotros hacemos esto por tal cosa ¿no es cierto? o sea primero hay que enseñar por qué y después hay que enseñar cómo y muchas veces nosotros enseñamos cómo cómo se hace cómo se demuestra cómo se pero raramente enseñamos por qué hacemos esto qué es lo que motivó hace 500 años o hace 100 o hace 50 o la semana pasada a que nos tengamos que fijar en la relación entre ¿no es cierto? tal tipo de función y tal tipo de espacio y tal tipo de... ¿por qué lo hacemos? ¿no? ¿por qué autofunciones? ¿por qué autovalores? ¿no? o sea, vamos y decimos el teorema pero no no nos tomamos el tiempo de explicar cuál es la motivación de la cosa sí, sí, extraordinario es notable esa cosa necesita de material humano digamos a nivel mundial no estoy refiriéndome a nuestro ambiente local ni nada pero en todas partes necesita gente que se haya hecho esas preguntas porque uno puede hasta tener ilustres docentes que no se hayan hecho esas preguntas y que no las... puede enseñar con mucha claridad presentar no es cierto un cuadro pero el porqué la interrelación con otras personas es lo que la gente no se olvida nunca y es lo que al final te hace comprender por qué haces lo que haces por qué se demuestra esto de esta manera por qué este tema es importante tampoco hace falta inventar la rueda o sea yo estoy seguro que hay están por ahí todas estas ideas expuestas o están explicadas hay una tendencia de la bibliografía nueva a contemplar eso porque de alguna manera uno tiene muchos libros clásicos digamos no clasiquísimos del siglo XX digamos desde mediados del siglo XX hasta fin del siglo XX que están diseñados con la otra con la filosofía de lema teorema demostración quizás al nivel muy avanzado pero lo que habría que rehacer es más los cursos del secundario y del principio de la universidad los primeros cursos ¿no es cierto? por qué la derivada por qué la integral por qué o sea cuando enseñas el primer año de universidad en todas las áreas técnicas sea ingeniería matemática biología en la facultad de biología tienen cursos de matemática explicarles the big picture ¿no es cierto? bueno lo hacemos digamos tenemos que aprender probabilidad por tal cosa por tal cosa porque naturalmente aparece en tal fenómeno porque cuando modelás esto es fenómeno ¿no es cierto? la matemática es como que tiene esa tal vez sea esa falta de cultura inicial con la que uno viene social de la matemática puesta en el ambiente cotidiano hace que que no estemos que desde el secundario no estemos preparados para escribir matemáticas que es otra escribir quiere decir comunicarse en términos matemáticos porque en el momento en que uno genera esa la idea el modo el modo de enseñar pensando en decir los por qué cómo lo necesito tiene que ver cómo genera los espacios para decir también escribime lo que decís porque esa cosa también lleva su tiempo efectivamente efectivamente vos le hacés una demostración que es un dibujo una persona bueno ahora escribimelo escribimela en matemática exactamente todavía hay gente que hace una década que está tratando de escribir un dibujito tuyo que hiciste en un pizarrón pero digo sí que hay hay esa cosa del auxilio de las intuiciones y generar las ideas sí 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 porque muchos historiadores uno puede decir bueno acá está la geometría acá está el rigor matemático sí traducímela claro exactamente sí 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 y este y ese ejercicio intelectual es mucho más importante claro a que vos vayas y le escribas la traducción sí 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 la traducción la miras se la aprendes nunca más la sabe ¿no es cierto? es verdad y el matemático como un profesional como alguien si uno dijera bueno nosotros quisiéramos que la matemática yo quiero que la matemática sea una actividad colegiada porque digamos si hay algunas razones por las cuales no porque me interese en particular las colegiaturas pero sí para que pueda competir con los profesionales de otras disciplinas que saben lo mismo o menos de algunas cosas pero como están colegiados tienen reservas de actividades incumbencias bien definidas entonces el matemático es como que se queda sin un horizonte profesional por eso esa cosa en Estados Unidos ¿cómo es? la gente trabaja más en una mira más que en Estados Unidos hay poco colegiamiento todo el mundo tiene derecho básicamente a hacer lo que quiere lo que hay que hacer para que el matemático tenga un espacio en la sociedad también es es una pirámide ¿no es cierto? o sea está el matemático que termina haciendo investigación en Harvard qué sé yo pero tiene que haber una base importante de gente que se entrenó matemáticamente pero que nosotros también le dimos las herramientas como para que pueda trabajar en una industria en Estados Unidos muchos matemáticos si acarrás Google las industrias contratan matemáticos sacarrás contratan matemáticos más que cualquier otra cosa porque saben que los pueden entrenar le dicen lo que tienen que hacer ¿no es cierto? y los matemáticos tienen por entrenamiento natural la posibilidad de readaptarse ¿no es cierto? y ahí el matemático es alguien que llegó al nivel de maestría digamos que hizo muchos doctorados también doctorados también doctores también o sea depende de qué empresa una carrera típica de matemática ¿cuánto dura en Estados Unidos? porque acá ¿cuánto dura? acá dura es muy larga la carrera de matemáticos porque ahí lo que pasa es que tenés que hacer primero el bachelor ¿no? que son cuatro años como cultura general o sea que ese es un problema que tienen cuando los alumnos que empiezan el doctorado en matemática si sos un alumno que vino de Argentina o de Europa o de Rusia está haciendo matemática desde que tenía 18 años ¿no es cierto? o sea acá terminás la secundaria y decís bueno ahora tengo que ser ¿qué vas a hacer? si querés y no tengo que ser dentista y tenés que ir y lo que hagas de ser dentista no te sirve para nada de hecho si vos tomás cursos de cálculos ¿no es cierto? en exacta si te mudás en ingeniería te lo hacen tomar de nuevo tengo entendido o sea que no no es que haya un 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 núcleo común educacional pero el que o sea en Argentina los que dicen quiero ser matemáticos tienen que empezar a los 18 años eso significa que muchos fracasan pero los pocos que logran pasar eso después cuando tienen 22 hace 4 años que le están dando durísimo a los matemáticos van a Estados Unidos y se confrontan con un americano de 22 años que tomó 3 cursos de matemática ¿no es cierto? o sea que tiene que empezar básicamente de 0 a los 22 años o sea en ese sentido la educación de Argentina es el que triunfa es imparable pero los que triunfan son muy pocos ¿no? mientras que en la educación este americana digamos es más este amplia entonces bueno los que van a dedicarse a algo de alta complejidad este les cuesta mucho más ¿no es cierto? pero por otro lado tienen una base amplia de gente con una educación que les permite ser un matemático que va a trabajar en la industria que tiene una formación distinta así que no sé cuál es lo mejor John Beckton un poco que es lo mejor lo de allá aunque después si querés contratar a un matemático de primera la probabilidad de que lo encuentres afuera de Estados Unidos es más grande por esta cuestión de educación ¡Gracias!